Muy bien, vamos a aprovechar el último bloque. En realidad, antes de ir a la pausa, ya he puesto un poco calentito el tema. Y no sé si es porque te malinterpretaron, Graciano, o porque no se entendió lo que quisiste decir o porque dijiste lo que dijiste, digamos. Pero en definitiva, pareció como que las relaciones laborales evidentemente se tienen que regir por derecho laboral. Ahora, cuando hay una golpiza, inevitablemente va a intervenir la justicia y el derecho penal. Lógico que es así. Lo que dijiste es que tanto en este caso, donde el doctor López Goldarzena está explicando muy bien que si bien son dos casos separados, claramente él vincula, es la información que él tiene, él deriva de una cuestión vinculada a la relación laboral, tenemos que tomarlo como un dato, no lo sabemos, deriva una cuestión penal. Y yo ponía el ejemplo, el otro ejemplo, el de la ley penal de responsabilidad penal empresarial. Yo le decía a Leo fuera de cámara, supongamos que yo, no sé, el propietario de una empresa de transporte de camiones, tiene un accidente, un camión, en fin, el chofer fallece o tiene lesiones graves, supongamos que el día anterior el camión tenía que haber ido a revisar los frenos y por cuestión burocrática no fue. Ese empresario termina preso. No, no, eso sí, pero... Pero quiero decir, pero entra el tema penal en una cuestión que es la amenaza de la pérdida de libertad en un vínculo laboral. Me parece que eso hay que separarlo completamente. La comparación que estás haciendo. Me parece que hay que separarlo completamente si es un caso de violencia privada, como fue el que aparentemente ocurrió, se trata como un caso de violencia privada y se separa lo laboral. Porque si mezclamos lo laboral con lo penal, terminamos en un enredo espantoso... Pero no podemos olvidar... Terminamos en un enredo espantoso... Es un caso de violencia privada que se tiene que regir por las normas del derecho penal y no vincularlo a un tema de derecho laboral, porque si no, se mezclan dos ámbitos en los cuales uno tiene que ver con la libertad y el otro tiene que ver con, no sé, las relaciones económicas, en fin, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿quién mezcla las cosas? Y no se puede mezclar porque... No se puede mezclar, es como el agua y el aceite. Y si lo mezclamos, estamos usando una herramienta que es propia... Digamos, el último castigo en que se puede apelar el Estado, lo usamos para un tema de relaciones laborales. A ver, nuestro invitado quiere hablar desde hoy, pero está en caballero y está en correcto que... No, yo lo estoy escuchando atentamente, pero a mí me parece que conceptualmente, con el respeto que me merece, estamos equivocados. O sea, son dos planos distintos. O sea, la relación laboral es la relación laboral. Si en el marco de esa relación laboral el empleador comete un delito contra el empleado, se rige por el derecho penal. No es que se haya recurrido al derecho penal porque no se pudo solucionar el tema laboral. No. Yo lo que hice es ser... Creo que lo expliqué claramente. Las relaciones sociales, los conflictos tan permanentes en la vida de relación. No podemos traspasar ese límite de contención y agredir a otra persona porque hay un conflicto. Si se comete un delito hay que castigar. Cuando ese delito se da... Estamos todos de acuerdo en eso. Cuando ese delito se da en un contexto de relación de subordinación, o cuando ese delito se da, por ejemplo, dentro de la familia, en el mismo techo, la violencia doméstica, es un elemento especial que lo tenemos que considerar necesariamente. Lo que usted dice está bien en el sentido y es correcto. El derecho penal es el último de los controles al que apelamos como sociedad. O sea, fíjese si estaremos deteriorados que aún apelando a ese último de los controles, los hechos siguen ocurriendo, los delitos siguen ocurriendo. Pero tenemos que conceptualmente dividirlo. Y una palabra solo sobre la ley de responsabilidad penal empresarial. No se está penalizando un tema de relación laboral, se está penalizando una conducta de peligro frente a una omisión de cumplir con las normas a las cuales está obligado el empleador. Vincular al ámbito laboral. Pero vincular al ámbito laboral, como vinculado a otros ámbitos. Si hay incumplimientos y la sociedad dice esos incumplimientos de tal gravedad, fíjese, el único caso, el único caso que hasta ahora se está juzgando... ¿Pero es el principio del derecho penal democrático? Pero está, la ley está vigente, hay un delito tipificado y hay un solo hecho en el que se está juzgando. Es el caso del edificio Forum en La Rampa. Claro, y bajaron las muertes. Cuando fue el de la intendencia no se juzgó a la intendencia. Cuando se cae el empleado de la intendencia, se cae ahí no se juzgó a la intendencia. No conozco ni siquiera si la ley estaba vigente en ese entonces. Estaba vigente. A mí me tocó hacer la denuncia y participar concretamente en el caso de Forum. Se cae una linga de hierro, no había elementos de seguridad, pudo haber matado a cualquier persona. No hubo lesiones, no pasó nada. Pero sí hubo el hecho, hubo un peligro. Y la fiscal, con un dictamen teórico del punto de vista jurídico excelente, la doctora Fossati pide el procesamiento. No hay resolución judicial todavía. Está aplicando el derecho. Esta es una discusión que ya se tuvo en su momento, creo. Y creo la Suprema Corte ya la finiquitó, digamos. Y hoy por hoy esa ley sirvió para que en lugar de preocuparnos por cómo atacar esa ley, todos quienes en algún momento tienen una relación de subordinación en materia laboral, se preocupan más de controlar que las normas funcionen para evitar... Ese es un tema que creo que no es... Bien, y si me permite... Porque es otro escenario, pero permítame tomar de alguna manera y hacer una analogía. En vez hoy de estar preocupándonos por cómo es la actuación del fiscal, del proceso judicial, ante un delito como las decisiones personales, camino que hay que transitar, ¿cómo podemos hacer para ocuparnos de que en realidad las relaciones laborales en el campo, aun cuando no llegan a configurar delito, aun cuando no tienen por qué dirimirse con violencia, siguen siendo un problema, ¿no? Siguen sin hacerse carne derechos y responsabilidades de la relación laboral. Yo creo, y esto yo lo someto a que usted... Creo que es un tema que recién le estamos ahora comenzando a verlo. Yo estoy poniendo el ejemplo de la relación de vida o de violencia doméstica. O sea, cuando dos personas conviven bajo el mismo techo, era un tema de adentro. Sí, 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 sí. Llegó un momento que la sociedad, el colectivo, comenzó eso a darse cuenta que no podía ser así frente a determinados episodios. Pensemos ahora en cuál es la relación de vida, de vida en un establecimiento rural. Pensemos no tanto en un establecimiento agroindustrial, pensemos en un establecimiento pecuario. ¿Cómo garantizamos que los derechos que tienen las partes del trabajador se puedan cumplir? ¿A quién acudir? Porque no es ir a tres cuadras, cuatro cuadras... No, no, está clarísimo. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo, si vuelve a ocurrir un episodio de esto, pudiera estar ocurriendo hoy? ¿Cómo se moviliza la intervención de nosotros? Porque somos nosotros como sociedad quienes decimos, no, eso no puede pasar. ¿Cómo hacemos para salvaguardar los derechos? ¿De qué manera? No tengo la solución. Ah, estaba esperando la respuesta. Es un tema cultural, pero aquellos, pensé, aquellas, todos los organismos involucrados tienen que establecerse política de Estado. En este caso, por ejemplo, la fiscalía, claramente, porque ahora está en el tapete lo que sucedió con el peón rural. Pero yo creo que hay un tema también cultural. Fíjese que lo mismo pasaba con la violencia doméstica. Ustedes recuerden que antes no se denunciaba, pero luego comenzó a denunciarse por el vecino. ¿De oficio un fiscal ante lesiones privadas que revistan a violencia doméstica? Debe actuar de oficio. Puede actuar de oficio. Sí, pero va a ser un problema enorme, ¿no? Mire, mire lo siguiente. Porque hay muchas parejas que están en ese vínculo tóxico que a la primera de cambio prefieren perdonar. Uno no puede juzgar esas cosas, ¿no? Sabemos que es parte del problema, pero va a ser un lío. Victoria, el caso de la violencia doméstica es distinto, pero yo lo ponía como ejemplo en este sentido. Fíjese que un vecino, un vecino que escucha una pelea, antes no denunciaba ni se metía. Ahora sabe, por todo lo que se ha hecho a nivel incluso del medio de comunicación, sabe de que tiene la obligación de hacer esa denuncia. Porque muchas veces la persona que está siendo agredida no la hace la denuncia. No, es parte del problema, exactamente. Pero traslademos ese ejemplo mismo, esa situación al medio rural. ¿Cómo hacemos? Porque no tienes un vecino para hacer la denuncia. Pero tampoco tienes una oficina donde recurrir. Hay que buscar generar una política de Estado. ¿Y el Ministerio de Trabajo tiene los recursos suficientes para generar inspectores y demás? Hay que generarlo, hay que generar una política de Estado, involucrar a toda la sociedad. Cuando digo involucrar a toda la sociedad, ubico el rol que tiene que cumplir el sindicato de trabajadores rurales, el rol que tiene que cumplir la fiscalía, el rol del Ministerio de Trabajo, el rol de los municipios. No solo los gobiernos departamentales de los municipios, el rol de las propias gremiales empresariales. Porque es un tema cultural que tiene que ocuparnos a todos. Doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el día de hoy. Vamos a ver cómo sigue los esperanzadores que están, bueno, las instituciones poniéndose en contacto, conversando. Tengo entendido que hasta elaborando un protocolo... La idea es trabajar juntamente con la UNATRA, la Unión de Trabajadores Rurales, junto con la Fiscalía. Comenzar a trabajar para generar un protocolo de actuación. ¿Cómo pasó en su momento con otros fenómenos? Cuando surgen, ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta para darles? Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les pido un momentito su atención, porque estamos precisando ayuda para Lucas. Lucas O'Neill, ahí tenemos la imagen. Tiene 7 años, tuvo que ser intervenido. Tiene una malformación cerebral. Está en manos del neurocirujano Doctor Crosa. Se sometió a una arteriografía cerebral con un costo de 2.000 dólares. Bueno, no hace falta explicar que es caro, ¿no? Muy caro. Por eso se abrió una cuenta, la cuenta Habitat 80557. Y se agradece toda colaboración posible. Desde ya, muchas gracias. El hashtag FuerzaLucas. O todos por Lucas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Y a ustedes, como siempre.